Dime lo que quieras Pues de cualquier manera no daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Voy a robar Voy a robar Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Oh, 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 oh Yse amor 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 Yse amor